Recibimos ahora al sociólogo Carlos Basombrío, que se desempeñó como ministro del Interior bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y que ha escrito ayer en El Comercio un artículo en donde analiza el período reciente que va desde el 16, dividiéndolo en tres ciclos. Lo que transcurrió desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski, la mayoría obtenida por fuerza popular en el Congreso, hasta la salida de Kuczynski y la disolución hace un poco más de 100 días, en el período que se abre de aquí hasta julio y el que se abrirá después de julio. Comencemos con la parte final en donde revela usted un cierto pesimismo, puesto que usted afirma que Martín Vizcarra tiene un margen de acción para aprovechar el tiempo que tiene por delante para hacer reformas que usted preconiza, judicial y política en particular, y sin embargo adelanta que cree que no las hará. Quizás no fui lo suficientemente preciso. Yo creo que la reforma judicial y la reforma política dependen mucho más del Congreso que venga, no tanto del presidente. Cuando pensaba en reformas en el lado más de la gestión, por ejemplo, yo creo que es una ilusión óptica pensar que la gestión de gobierno va a mejorar porque les metas un poco más de ajuste y presión a los ministros, le pongas metas trimestrales, etcétera, etcétera. Creo que hay un problema mucho más de fondo que es un Estado que está finalmente ya a estas alturas semi-trabado. ¿Por qué? ¿Lo estuvo siempre durante estos últimos años? Yo tengo la experiencia de haber estado en el Estado dos veces, una en el 2001, al 2003, 2004, aproximadamente, bajo distintas fórmulas, y otra la más reciente. Bueno, me atrevería a decir que este Estado que yo he vuelto a ver es más trabado que el anterior. Creo que en términos generales es una paradoja porque responde a la necesidad de establecer mecanismos de control del gasto más eficientes, que no fueron eficientes en el control del gasto, en el sentido de la lucha contra la corrupción, porque sabemos que no lo fueron, pero a la vez crearon tales dificultades para la ejecución del gasto público, la ejecución de la obra pública, que el Estado se ha como trabado. Yo no soy un especialista en reforma del Estado, pero debe haber, tiene que haber un buen diagnóstico y buenas iniciativas para ser diferentes y más eficientes en la gestión pública, que es fundamental para las personas de menores recursos del país, para la educación y la salud, por poner dos ejemplos, y la seguridad, para poner dos ejemplos. ¿Cuándo comienzan a sentir usted, antes de darnos esos ejemplos, por favor, cuándo comienzan a sentir que el Estado está más trabado a partir del año 2016 que lo que estaba cuando... Es una sensación muy personal porque no es que éramos, salvo dos personas, Ricardo Valdés y yo que participamos de las dos experiencias, los demás habían tenido, y no era una sensación de gobierno, eso es una sensación más del sector. Los plazos son, en el mejor de los casos y con las mejores de las voluntades, están hechos para que duren tan largo tiempo, tan largo tiempo, y que a la menor de dificultad se conviertan en inalcanzables. Pongo un ejemplo, creo que alguna vez ya lo he hecho. Entre que se toma la decisión de que es necesario construir una comisaría, por ejemplo, en donde usted quiera, hasta que la obra se ejecuta y se entrega, hecha, puede pasar un gobierno. ¿Cinco años? Sí, un gobierno. El hospital de policía empezó a construirse, yo lo encontré ya aprobada la licitación, cuando llegamos al gobierno, y han pasado cuatro años, y se ha ido construyendo, 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 y este hospital de alta tecnología de última generación todavía no sale. Y para la policía. Todavía no está terminado. Se va a terminar, obviamente. Pero lo que quiero decir... No, no, porque Lorena Cugo tiene más que eso y dice que se va a terminar, y no lo vemos bien. No, 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 este está avanzando, quiero ser justo, pero una... Por ejemplo, nosotros logramos, reajustamos los plazos, dijimos, tiene que salir en junio del 2018. No digo que si hubiera estado, hubiera salido. Lo que quiero decir es, con la buena voluntad que estoy seguro, ha habido en el tema después también, seguimos y todavía no se inaugura un hospital de alta tecnología modernísimo, que fue concebido y diseñado hace casi siete, ocho, nueve años. Entonces, eso para mí da cuenta de enormes dificultades para gestionar el gasto. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas se han empeorado? Ahora, creo que merece un diagnóstico más fino del que yo estoy haciendo, pero me inclino a pensar, como comentaba hace un momento, que con el objetivo de garantizar que los gastos no sean malhechos en el sentido de corrupción, se han producido una serie de mecanismos que lo van entrando a la... digamos, creando pasos y pasos que revisar, y la tragedia es que eso no detuvo la corrupción, creo que la corrupción en el Estado es peor que hace 15 años, es peor, y, sin embargo, creó este problema. ¿Cómo se soluciona eso? Te lo juro, no lo sé. Yo no lo sé, yo no soy un especialista en reforma del Estado, pero estoy seguro que los hay y se puede hacer reformas muy importantes. Ahora, toda reforma trae consecuencias de daños colaterales, ¿no es cierto? Y entonces, yo, sinceramente, no lo veo al presidente con ganas de tener daños colaterales, digamos. Creo que lo que está buscando es un paso lo menos turbulento posible, llegar al 2021 con la popularidad razonablemente buena y llevándose como resultado corrupción en nuevas normas en judicial y nuevas normas en política, que creo que finalmente a mí también serían reconocidas como un aporte. A lo que me refiero es, yo no espero grandes cambios en la capacidad de gestión del gobierno en este punto. Usted es pesimista, pero hay otro punto, que es aún más pesimista. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Bueno, en todo caso, lo que usted dice es que no excluye la posibilidad de que los repudiados del Congreso disuelto, con 15% de votos, puedan controlar el próximo Congreso de año y medio. Puede ser claro. Dicen que, por favor, ¿cómo es posible esta matemática y por qué tiene usted? Mientras los... A ver, por dos razones. Es bastante más largo que eso, pero por dos razones. Uno, primero, porque a más votos no válidos se necesitan menos votos válidos, menos votos, menos votos, para poder obtener representantes. Esa es una. Y la otra, hay 25 elecciones, no hay una. Y en Lima es atípica, totalmente atípica, porque es muy grande. En las otras, y eso fue lo que pasó la vez pasada, no digo que sea ilegal, no digo que sea incorrecto ni nada, pero si tú estás, tiene el azar, te coloca, te permite ganar regiones, mientras más pequeñas sean las regiones, menos partidos entran. Entonces, hay 25 elecciones y, digamos, los dos o tres primeros pueden tener una sobre representación por ese hecho inmensa. Inmensa. Que no es trampa. O sea, no es simplemente las características del sistema electoral cuando se aplica con, cuando ocurre que hay una elección donde la gente se encuentra con la elección, no está muy interesada en la elección, va a haber, se estima que va a haber muchos más votos viciados, muchos más votos cerrados, gente que no está contenta con nadie, que puede votar en blanco. se reduce la masa, la masa es una forma fea de decirlo, el número de votos, y puede producirse eso con cualquiera. Pero ahí lo que digo es que tampoco es tan probable que sea con esos grupos, pero puede ser. Y ahí sí entraríamos a una paradoja terrible. Porque... Había dicho todo esto para regresar un poco al año 16, ¿no? Y eso se complica más todavía porque yo pensaba que lo del Tribunal Constitucional estaba ya más o menos resuelto. Sí, y lo que uno quiere comprender por este artículo. Sí, y yo, digamos, pero las últimas informaciones hablan de una cierta posibilidad de que varíe. Si es que eso varía en el sentido de decir que esto fue inconstitucional, que es una... Se abre la caja de Pandora. Se abre la caja de Pandora también bastante. Entonces, nos encontraríamos de nuevo con el escenario más complicado que teníamos antes. Sin duda, sin duda. Pero creo que no es que sea la probabilidad más alta. Por supuesto. Ahora bien, antes de que el tiempo siga corriendo, quería hablar con usted sobre seguridad ciudadana, que es un tema de su especialidad como actividad profesional privada y como exministro que fue. ¿Por qué? Mientras el debate tenía lugar, se estaba produciendo una intervención de la policía en un distrito pequeño de Lima, en Punta Negra. No sé, creo que hay 2.000 habitantes, 124 delincuentes metidos dentro de un hotel llamado Hotel Rojo, no sé si por razones políticas o más bien con una connotación sexual, no lo he podido discernir. Y no más a la segunda. Bueno, 124 personas detenidas en presencia, por cierto, del comandante general de la Policía Nacional, General Lavalle, que me parece que es una persona sumamente profesional. y sale a luz que poco a poco una red de personas que hacían pequeños delitos han ido constituyendo una red de 124 en donde hay prostitución, hay extorsión, narcotráfico, ni complicidad con los peores fragelos de nuestra sociedad. ¿Nos hemos quedado dormidos en materia de seguridad? A ver, primero hay que reconocer que el problema de los venezolanos es un problema, de los venezolanos que delinquen, es un problema complicado y que ha ido creciendo en los últimos meses, sobre todo en añadirle violencia y desfachateza al delito, digamos, esa osadía, creo que es una palabra mejor. No necesitamos aprender en esa materia, creo que también somos nosotros todos esos defectos los hemos visto entre peruanos, ¿no? Sí, pero le añade este tema que, digamos, con muy normal alerta más a todas las autoridades y a la población y hay que ser muy cauteloso, esto es una pequeña minoría de una comunidad que no es delincuente, ser venezolano no es delincuente y a veces creo que las autoridades no hacen lo suficiente para distinguir entre ambas cosas. Lo que ha ocurrido ayer hasta donde yo tengo entendido, mira, si a mí me dicen que 124 personas de una organización criminal decidieron vivir juntos para desde ahí planificar los delitos, yo digo es la primera vez en el planeta. Así no funcionan las cosas. O por lo menos pasar el domingo por la noche, ver el debate electoral quizás. Realmente. ¿Qué cosa creo que ha ocurrido? Más o menos tengo alguna información al respecto. La policía tiene la información de que ahí estaba el asesino, el asesino en este caso del señor este que lo matan en lince tres, cuatro días después y que muy probablemente había otros delincuentes ahí. Y lo que han hecho es intervenir en el lugar y llevárselos no con detención todavía sino muy probablemente a partir de flagrancia delictiva por las armas que habían ahí etcétera, etcétera. De la cual en lo cual obviamente debe haber sicarios, debe haber narcotraficantes y probablemente alguna gente que haya estado ahí por digamos servicios profesionales por servicios profesionales por muchas otras y otros que en realidad no tengan mucho que ver lo cual no quiere decir que está mal hecho lo que se ha hecho sino si tuviéramos organizaciones de 124 personas criminales una amada ¿no? Una amada yo creo que eso no es probable y el general Lavalle ha sido muy cuidadoso en decir no ha hablado de la detención ha hablado de la retención o intervención han sido intervenidos porque digamos van a ser para ser investigados probablemente hay algunos o muchos ilegales pero no es pues que haya una organización de 124 personas además viviendo juntos todos en un hotel eso ni en la película En un distrito en nuestro mundo se conoce es cierto distrito donde hay mucha negligencia es uno de los pocos donde se consume y se vende alcohol en las playas sí no y digamos ha habido una es un continuo una cierta dejadez sí ya pero digamos 124 todos juntos delitos o sea ojo el concepto de organización criminal me refiero a que sea una organización criminal el operativo va a dar algunos resultados importantes y me parece muy positivo pero hay que tratar de entender qué es lo que realmente había porque si no creamos un monstruo de tal magnitud yo creo que si hay organizaciones que pueden trabajar juntas de 124 viviendo juntos en el mismo lugar y la policía no se hubiera dado cuenta en muchos meses sí estaríamos en un problema más allá de este de este operativo el balance del general Morán ministro del interior tiene una visión estratégica sabe lo que hay que hacer cuenta con los medios y con el respaldo necesario para lograrlo bueno es evidente que tiene todo el respaldo el presidente de la república creo que es uno de los ministros más importantes para el presidente y digamos tiene todo el respaldo y presupuestal y económico yo creo que es un hombre muy competente como un policía muy competente pero quizás tenga una visión diferente de lo que hay que hacer y no voy a entrar a juzgarlo a él pero precisamente en qué sentido qué es lo que no se hace que se debería estar haciendo a ver yo me atrevería a decir y eso no hace que lo mío sea mejor que lo de él ni que a mí me hubiera estado yendo mejor ahora que a él sino simplemente yo tengo una visión que es la del plan de gobierno de PPK que la lucha contra la inseguridad tiene dimensiones policiales y no policiales esa es una primera diferencia que parece sutil pero es bien importante en la concepción y ejecución de las de las de las políticas y en segundo lugar que lamentablemente en la policía es todavía mucho un problema para conseguir el objetivo y no es solamente un problema de hacer más operativos sino hay también temas estratégicos de policía que hay que trabajar para poder hacer un cambio verdadero en seguridad ciudadana eso es una percepción mía de repente yo hubiera tenido las mismas dificultades que él está teniendo ahora o peores simplemente tramito que es una visión un poco diferente un poco diferente que es normal que tenga el general por supuesto él es policía entonces y también quizás sea normal que yo la tenga porque yo no soy policía y lo que he visto como experiencias exitosas en el mundo han sido siempre la convergencia de lo policial y no policial en una estrategia muchas gracias por su presencia Carlos Basombrío por sus implicaciones tanto sobre los temas políticos como sobre este tema que no hay que dejar de lado nuestra reflexión sobre la situación del país que tenga usted muy buenas noches gracias por su visita hacemos una pausa y recibiremos después a dos candidatos para hablar sobre la campaña que están haciendo y la manera como ellos piensan convencer a los electores en los pocos días que quedan de campaña regresamos gracias por su visita gracias por su visita